Gabriela Peña está con nosotros. ¿Cómo estás, mi vida? Bienvenida, Artimel. Gracias, yo estoy contenta. Hola, Jacobo, saludos especiales para ti. Tú no ves que entré en confianza de una vez. Tú sabes lo que yo le digo. Te deseamos que en el día de hoy te vaya muy bien en este reto. Ay, gracias, si Dios quiere, así será. Bueno, y a la gente que puede apoyarte, ¿verdad? Claro que sí, por favor, escriba sus comentarios. Su apoyo vale muchísimo. El hashtag es Gabriela Buscando Aplausos con doble L en Twitter, Instagram, Facebook, donde ustedes quieran escriban y ahí los estaremos leyendo. What's up, what's up? No, no, hay what's up, Jacobo. Pero, señores, Marcelo, tréemele la pastilla, Jacobo. Les pido que nos sigan en las redes sociales y además agradecer la sintonía de todos en Twitter, Instagram, también en Facebook, arroba arte y medio redé. Pero vamos a iniciar con noticias de inmediato, Gabriela. Claro que sí. Así que, espérate, te dejo ahí para que tú entres en cárter con las sociales. Gracias. Y les cuento, amigos de Arte y Medio, que Huawei Consumer Business Group presentó el día de ayer su nuevo smartphone Huawei P9, creado especialmente en colaboración con Leica. Gracias, Gabriela, por esta primera información. Y les tengo noticias del potrillo, por lo menos de México. Sí, con toda esa foto desnuda y ese destape, pero ya vemos como que Alejandro quiere hacerle un poco de competencia, tal vez. Continuamos con más de Arte y Medio, ¿verdad, Gabriela? Claro que sí, aquí ya nos sentimos como que en casita. Yo por lo menos me estoy acostumbrando. No, no, porque ya Jacobo pidió el WhatsApp. Tú sabes lo que es eso, señores. Tú estás fuerte. Muy fuerte. Tenemos un invitado ahora con nosotros. Se trata de Idelfonso Ciprián. Bueno, yo no sé, Wanda, pero a mí me surge la pregunta. Para poder tener el Smartbox, ¿se necesita una televisión Smart TV o puede ser una televisión normal? No, puede ser una televisión normal que tenga entrada HDMI. Ahí automáticamente, bueno, buena pregunta, porque el Smartbox puede convertir tu televisor en Smart TV. Tú ya tienes a través del Smartbox acceso a Internet y puedes disfrutar del contenido. O sea, que no se ahorra un ochelito ahí. Claro. Es así. Considerablemente. No, pero eso es importante. Y de verdad, de todas las funciones, a mí la que más me encantó, se ve que lo están haciendo pensando en las necesidades de sus clientes. Sí, sí. Vamos a ver. ¿Quién se lo habrá ganado? Bueno, aquí les presentamos el video ganador de una habitación todo incluido en Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana para disfrutar del Latin Music Tour 2016 desde viernes 12 al domingo 14, que seguramente va a estar buenísimo. Así que vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vamos a una pausa ahora, Gabriela? Claro que sí. Vamos a una pausa comercial y regresamos luego con Arte y Medio. Bueno, y continuamos con el contenido de Arte y Medio. Omega colgó un video en su perfil de Instagram jugando basquetbol en la cárcel La Victoria, donde guarda prisión después, desde el mes de abril, perdón, en el cual se le encontró culpable de violencia de género hacia su pareja, Zaira Valerio. En el clip de apenas unos 7 segundos, Omega llega a encestar la pelota, lo que es celebrado por sus compañeros de juego. Bueno, por lo menos está ocupando el tiempo en ejercicio saludable. Y que recapacite, que reflexione, ¿verdad? Eso es importante. Eso sí tiene dos ojeras ahí que parece un museo panda. Está fuerte eso. Tenemos noticias de certámenes internacionales de las mujeres más bellas del mundo y del universo. Vamos a ver. Claro que sí. Es que el grupo terrorista Estado Islámico amenazó con atacar el certamen de belleza más importante del mundo, Miss Universo. Según informó la agencia Side Intel Group, un canal terrorista filipino compartió un video en el que se muestra cómo se elabora un cinturón suicida. Y además se indica que los yihadistas atentarán contra el certamen de belleza, el cual será realizado el 30 de enero del 2017 en Filipinas, bueno, y país natal de la actual reina Pia Wutzbach. Bueno, vamos a ver, porque tal parece que las noticias que tienen connotaciones negativas están sobre los certámenes de belleza. Y en esta oportunidad una muy trágica. Se trata de Hugo Castellano, que es el director del concurso de belleza Miss Mundo México. Diciendo que me pongan Los Ángeles de Victoria's Secret, estos muchachos no quieren bajar al piso, no quieren que uno despida apropiadamente a ti. Gracias, Gabriela, por compartir con nosotros qué te parece tu reto. Ay, chulísimo. Pero es como decías, reina, como que te pasa de una vez. Así es. ¿Por qué? Voten para que yo pueda regresar, por favor. Ahí está, el hashtag es Gabriela, buscando aplausos con doble L, Instagram, Facebook, Twitter, donde usted quiera. Claro que sí, la mejor de las suertes para ti. Amén, gracias. Señores, gracias por la sintonía, bendiciones, que pasen una feliz tarde. Mañana nos vemos, mañana nos acompaña Gerald Imelo. Gerald Imelo estará con nosotros, ya lo sabe.